Tarea mensual del Game Pass Obtén tres logros en Gears 5 Operation 3 Esta tarea es bastante simple puesto que lo único que hay que hacer es sacar tres logros da igual en el modo de juego en que los saquemos es obtener tres logros en el título de Coalition Esta tarea puede ser más o menos complicada dependiendo de lo que hayamos jugado al juego si no hemos jugado nada pues con que tengamos tres logros ya sea de campaña o ya sean de multijugador nos ataría a tarea si hemos jugado más pues nos costará más porque los logros serán más complicados pero ya está es sacar tres logros en el juego Saludos y hasta la próxima